y recibimos aquí en la cabina de RPP al doctor Pedro Riega López. Él es el nuevo decano del Colegio Médico del Perú, hijo de médico, egresado de San Marcos, cuya rectoría le ha expresado sus felicitaciones luego de ganar con 14.263 votos el decanato del Colegio Médico del Perú tras unas elecciones que tuvieron lugar el fin de semana. Felicitaciones. Muchas gracias, Mávila. Muchas gracias, Fernando, por esta oportunidad de dirigirme a la comunidad médica. En primer lugar, para expresar nuestro profundo agradecimiento por el respaldo amplio y sobre todo por la amplia participación en este proceso electoral que sabemos ha tenido varios problemas, pero que la institucionalidad del colegio ha logrado superarlas. Y esta participación que es incluso mayor que la de las elecciones anteriores, de un 69%, y como mencionas, un respaldo contundente a nuestra propuesta. También agradecer... Doctor, vamos a nuestra conversación con el flamante decano electo, todavía no ha asumido funciones, será a fin del mes de marzo, el 27, primero de abril, entra en funciones, pero ya sabemos que es el que ha ganado por amplia diferencia, Pedro Riega, médico y decano del Colegio Nacional. Ha ganado por más de 14.000 votos, lo cual supone una diferencia superior a los 4.000, el segundo, Godofredo Talavera, y más aún a la tercera, la doctora Cavani. Doctor Riega, ¿cómo explicar que haya habido una tanta mayor movilización de los médicos para votar este año en relación al último voto de hace tres años? ¿Qué ha pasado que se ha expresado más compromiso? Se lo pregunto en expectativa de que eso signifique que en general en el Perú estamos más comprometidos con los temas públicos. Ojalá que sea así, pero ¿qué cosa es lo que pasa con los médicos? Sí, efectivamente, es algo en lo que nosotros confiamos, tenemos la esperanza, todos, y los médicos lo han hecho a través de su voto este domingo, de poder fortalecer, dar nuevos aires a nuestro colegio y que éste pueda participar de una forma mucho más proactiva aportando a nuestra sociedad y aportando, por supuesto, con opiniones técnicas que impulsen el derecho a la salud y el fortalecimiento de nuestra profesión. De hecho, debo agradecer tanto al doctor Talavera como a la doctora Cavani que se han dirigido a nosotros, se han reconocido los resultados y nos han manifestado su deseo de que nuestro colegio médico se fortalezca y, por supuesto, la voluntad también de ellos de contribuir en ese sentido. Entonces, la institucionalidad ha ganado, los médicos del país tienen frente a ellos nuestro firme compromiso de fortalecer nuestro colegio médico y defender la salud pública, ¿no? Y en ese sentido, tenemos pues grandes amenazas que ustedes han tenido, habían inclusive en alguna oportunidad entrevistarnos, ¿no? Como es el dengue, como es el plan nacional que debe implementarse y cuya ejecución aún es sumamente lenta, las escasas o muy bajas tasas de vacunación que nos ponen en riesgo constantemente frente a las amenazas como es el caso ahora en el sarampión, pero que también existen otras amenazas. Sobre el dengue, doctor, quisiéramos preguntarle cómo evalúa la estrategia que ha puesto en marcha el Ministerio de Salud. La estrategia no puede ser la misma cada año porque vamos a tener los mismos resultados. Es más, de hecho, el cambio climático y factores externos que han sido ya identificados generan que cada año haya mayor probabilidad de epidemia y que los casos sean mayores y por lo tanto también las complicaciones y los decesos. En ese sentido, la prevención es el aspecto fundamental y el trabajo intersectorial. Pero con una epidemia ya, digamos, el Ministro de Salud ha dicho incluso que marzo, marzo, el mes que acaba de empezar, va a ser un mes muy complicado, probablemente el más complicado de todos. ¿Usted considera que los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Salud son los adecuados, digamos, que es todo lo que se puede hacer o qué estaría faltando para poder enfrentar la emergencia? No hablamos de prevención. La prevención vendrá cuando se controle la epidemia, pero por lo pronto la epidemia está controlada. Sí, tenemos que hacer mención de que la prevención debió darse, pero por supuesto que estamos ya frente a esta epidemia que está alcanzando obviamente niveles muy preocupantes y nuestros servicios de salud en primer lugar son quienes tienen que redoblar y redimensionar su capacidad de respuesta para poder atender a los casos complicados. Existe una mayoría de casos no complicados, pero a medida que avanza la epidemia va a haber mayor cantidad de hospitalizados y por lo tanto se necesita contar con insumos, se necesita contar con pruebas diagnósticas, se necesita contar con todos los elementos terapéuticos y lo más importante que es el recurso humano, que en su oportunidad también mencionamos, desafortunadamente no se están realizando los esfuerzos, hay múltiples restricciones para poder generar una reducción de la brecha de recursos humanos que en términos de emergencia, estos se realizan a través de las emergencias sanitarias. Una emergencia sanitaria no se declara cuando ya está el incendio avanzado, sino cuando hay un riesgo inminente y por eso es que señalamos que la emergencia sanitaria debió aprobarse ya meses atrás, teniendo dentro de la ley de presupuesto un presupuesto que ha aprobado. Doctor Riega, nuestro país es muy desigualitario y lo es en materia de prestaciones de salud, sabemos que hay una concentración de médicos en Lima y en las ciudades y un abandono de numerosas regiones. En este contexto ha aparecido una iniciativa para que se puedan realizar actos médicos en instituciones farmacéuticas. Yo quisiera saber si el colegio, cuando usted asuma el decanato, se va a pronunciar sobre este hecho y nos explique quiénes promueven esta iniciativa y qué consecuencias puede tener. Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa. En las 9.19 estamos conversando con el flamante decano del Colegio Médico del Perú, doctor Pedro Riega López, quien asumirá el mandato el 1 de abril, prestará juramento el 27 de marzo aproximadamente, pero que desde ya quiere pronunciarse sobre un tema que ha dado lugar a debates en otros ambientes vinculados a las prácticas sanitarias, y es que se autorice a que algunos actos médicos puedan llevarse a cabo en las farmacias. Explíquenles quiénes están a favor de esta medida, quiénes están en contra y cuáles son los argumentos que usted esgrimirá para que el colegio asuma una posición sobre este tema. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Y, digamos, los intereses provienen del sector privado, de las cadenas de boticas farmacéuticas, que han interpuesto una medida y Indecopy ha aprobado una resolución 0102-2024 que justamente, entre otras cosas, permitirá que se realicen actos médicos en establecimientos que no son establecimientos de salud, que son establecimientos farmacéuticos. ¿Cuáles actos médicos? ¿Qué tipo de actos médicos? Por ejemplo, la consulta externa. Y hay dos problemas serios importantes. Uno es con relación a los estándares y la regulación vigente, que establece claramente que el acto médico se realiza en los establecimientos de salud denominados actualmente en el marco del aseguramiento universal instituciones prestadoras de servicios de salud, IPRES. Eso está ya regulado y prácticamente se irrumpe contra esta normativa. Y, por supuesto, hay toda una normativa de estándares de categorización para estos servicios y condiciones que deben realizarse de infraestructura, equipamiento. ¿Para qué quede claro? ¿Ustedes están a favor o en contra? Nosotros estamos en contra. ¿En contra? En contra, primero, en primer lugar, porque esto va en contra de los estándares establecidos y las regulaciones para los servicios de salud. Pero, en segundo lugar, e incluso más importante que ello, es que se somete a los médicos, o sea, vulnera el acto médico, se somete a los médicos a condicionamientos contractuales que van directamente en contra de los principios éticos del acto médico, ¿no? Y que, por supuesto, afectan la salud pública. No puede someterse a los médicos cirujanos a recetar o a prescribir medicamentos de la empresa o de esta institución del empleador. Y eso, definitivamente, no solamente nos estamos pronunciando en este momento a nosotros, sino ya otros colegios profesionales como los químicos farmacéuticos. Y esto es en defensa de la salud pública. Es decir, la salud tiene que abordarse no desde una perspectiva comercial, sino desde la perspectiva de derecho y de resguardo a la seguridad de nuestros conciudadanos. Pero quienes defienden que se haga así argumentan que esto supondrá que hayan médicos en las farmacias que presten estos servicios. Y eso permitirá que muchos usuarios puedan prescindir de largas colas, citas, en los hospitales públicos que, como sabemos, están desbordados. Bueno, eso aparentemente sería una solución. Pero tenemos que tener presente que para que el acto médico se realice y cumpla su rol, que cumpla su objetivo y el paciente reciba una adecuada prescripción, tienen que cumplirse tanto parámetros y estándares técnicos, infraestructura y equipamiento, y también un sistema y reglas que estén orientadas, por supuesto, hacia la autonomía profesional y al ejercicio ético de la medicina. Y eso no se cumple. El otro tema que causa un gran debate es el de la doble percepción. Hay la propuesta que hemos acá conversado con Mávila y nuestros invitados de que los médicos del sistema público, es decir, salud y Minsa, puedan trabajar en dos lugares a la vez, es decir, tener dos salarios. Explíquenos, por favor, cuál es el régimen horario para que una persona pueda trabajar en dos empresas públicas a la vez. Sí, en primer lugar, esta no es una propuesta sistemática ni que va a resolver todos los problemas de nuestro sistema sanitario. Es una propuesta de urgencia frente a una necesidad clamorosa, real y evidente de un déficit de médicos especialistas en varias regiones de nuestro país que tienen la posibilidad, porque el médico cumple 150 horas mensuales en un establecimiento de salud, en un sistema público, y tiene la posibilidad de poder laborar en otras 150 horas o inclusive en un tiempo parcial, realizando no necesariamente toda la jornada completa, poder ampliar la capacidad de respuesta de nuestro sistema en otro subsistema, como por ejemplo sería la seguridad social. Estos dos subsistemas son los que existen, digamos, predominantemente en el territorio nacional. ¿Pero cómo se podría dividir u organizar en sus tiempos ese médico? Sí, como les comentaba en otra oportunidad, los servicios de salud especializados deben garantizar 24 horas de atención y en ese sentido existen jornadas tanto de 6 horas, de 12 horas, de 24 horas. En ese sentido, sí es posible organizar nuestros servicios garantizando, por supuesto, que no haya ninguna superposición entre ambas instituciones y aumentando, repito, la capacidad de respuesta y por lo tanto el acceso de nuestros compatriotas a unos servicios de salud que tanto necesitan. Hay un déficit enorme de especialistas en especialidades críticas como cuidados intensivos, como neonatología, como cirugía y esto ya se ha identificado hace varios años como una necesidad, se ha procurado implementar, pero nos hemos chocado, por decirlo así, con un impedimento constitucional. Por eso no estamos hablando solamente de una ley, sino de una reforma constitucional que obviamente tiene que implementarse de forma adecuada, garantizando la idoneidad y el cumplimiento estricto de las normas institucionales. Yo quisiera preguntarle también sobre la formación de los médicos en el Perú, porque sabemos que se han multiplicado las facultades de medicina, pero hay algunas de ellas que además recurrían a la educación virtual prioritariamente y ya no van a poder hacerlo. Uno se pregunta cómo van a poder formarse médicos si no hay clases presenciales y hay estudiantes que a lo largo de su formación, años, siete, ocho, nueve años, no han tocado nunca un cadáver, que es la base de la formación de por lo menos lo que tiene que hacer cirugía. ¿Qué plantean ustedes para evitar que la masificación de la formación de medicina no lleve a que se gradúan médicos sin ninguna experiencia práctica? No, efectivamente, la carrera médica es una de las carreras que requiere un componente presencial muy, muy importante que está relacionado justamente con las habilidades más delicadas que tiene que desarrollar el médico a lo largo de su formación para poder brindar una atención segura y de calidad. Y en ese sentido, la acreditación de las facultades de medicina y recordaremos que cuando nace la acreditación universitaria en el país, justamente nace pues para las facultades de medicina, en un marco muy distinto al que tenemos ahora que incluso el que tenemos ahora también ha sido afectado en general. Toda la regulación universitaria ha sido afectada y la carrera médica es una de las que tiene que tomarse con mayor atención y debemos impulsar que se retome la acreditación de la acreditación universitaria y por supuesto para garantizar que toda facultad de medicina las actuales en primer lugar las actuales no debería seguirse creando más facultades de medicina ¿no? Las actuales que aquellas que cumplan con los estándares para garantizar un acceso a un campo clínico acceso a una tutoría adecuada y un acompañamiento sean quienes estén funcionando e incluso no solamente el funcionamiento sino el número de plazas ¿no? que la cantidad de plazas sea acorde con las limitaciones con los límites de la capacidad que nuestros servicios de salud establecen ¿no? establecen para defender también y resguardar la seguridad y la privacidad de nuestros pacientes Muy bien doctor Riega veremos entonces su desempeño vendrá a visitarnos acá para explicarnos sobre estos temas y otros que aparezcan naturalmente las epidemias sobre todo como ha dicho Mávila estamos enfrentando una amenaza de dengue que ha llevado que se aclare en estado de emergencia 20 regiones de nuestro país muchas gracias y felicitaciones por su elección doctor Riega Muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por la oportunidad y en adelante a nuestros colegas pues ofrecerles un gran trabajo ¿no? y con el valioso apoyo de la opinión pública para poder incidir sobre estas las políticas y que los médicos la voz de los médicos se haga sentir de manera constructiva y propositiva muchas gracias Muy bien doctor Riega recordamos que ha sido el ganador de las elecciones en el Colegio Médico del Perú es el nuevo decano estuvo con nosotros aquí en la cabina de RPP y la entrevista está por supuesto a disposición de ustedes en rpp.p 9 con 29 pausa y regresamos